Bueno jóvenes, queremos irnos con música, vamos a empezar a calentar motores esta noche Hoy en temprano queremos que todo el mundo se pase, también nada súper chévere En esta gran ocasión, hermano, conecta a mi canal El Speak NSA, le señal para que grabe mi canal Bueno, señoras, queremos irnos con música, queremos hoy empezar a calentar motores A la banda que está presente, señores, esta noche, queremos esta noche dar inicio Esta noche, para que todo el mundo baile, hoy queremos iniciar con un tema sabroso Para que esta noche empiecen a agarrar a sus parejas y se pongan a bailar El tema se llama Sinidula, se llama Y esa noche, agarra a tu pareja, sí señor Agarra a tu pareja, agarra a la chica más linda que está a tu lado Y dile, vamos a llegar a su autoconfión con el diablo de Torruca Vamos a bailar, se llama Se titula La cumbia de los huicholes timbaleros ¡Baila! Para Neto TV Mi compadre Neto TV Vamos a bailar Esto es lo que iniciamos, dice Cumbia Para las manos unidas Para Mundo 52 Primo Bayer Para Jovallero Zupa Con miles sencillos Para SD El Cóndor Para el Cachorro Esa noche el Juan Esa noche el Soso La Cumbia ¡Sala! Vámonos Vamos a bailar Cumbia Esta noche La Cumbia Vamos a bailar, dice Para hacer la marcha de moda Para Isaac F.L.T.B. Para niños S.K. Toño Aguildos Pecatrol Para Iñesi El Fice Fice R.C. Family F.T. Mardo Baila Y Gosa Para la famosa F.L.T. Más Ancena Vamos a hacer noviembre Adiversario R.C. El Barrio Llano de Toluca Todas las pernas V.L.T. Más Ancena Vamos a bailar Esa noche dice Cumbia Vamos a bailar 11-103 3-2-1 2-Para el Cabra Para la Cabra Loca Está todo El Conejo Vamos a bailar Entre nueces de cocinas Llegamos otra vida Para la banda El M.T.P. Lalo Ritchie Bata y Sol Loki Esa noche nos acompaña Esa noche para el Baca Y sonido en la Roca Vamos a bailar Vamos a bailar Paneto TV Cumbia Esta noche el mando de Grifas Pagasón saca la bota Palazzo Ojitos Ojitos Ojetos Vamos a Pedal Palazzo por Feli En la banda Grifas Es una típica banda de Pedal En la banda Grifas G Es una típica banda Lla banda Palazzo Palazzo Al fearless La bestia No se acompaña Salido de la bestia G Hay que dar los barros con los S Únicos del barrio Para Leo, San Grepa, San Sera Hoy con el llamo de Toluca ¡Sale! ¡Dizá! ¡Dizá, paga tu grabadora! Y vete para tu casa Para Morritos En la 82 Para Lucecita, compi En Chicargas Bailan la cumbia En Chicargas Esta noche Para el Choli Para el Ternuras Hacen lo mismo Pesan lo mismo Mi compadre, el Ternuras esta noche nos acompaña Esta noche La banda de San Pedro de la Vescia La presidenta de la banda de PTP Hoy Mis carnerles están presentes en esta comunicación Semos sido timbaleros Hoy En esta noche ¡Continuamos, jóvenes! ¡Continuamos, jóvenes! ¡Continuamos, jóvenes! ¡Continuamos, jóvenes!